En una nueva manifestación estudiantil y ciudadana, este 27 de septiembre, los estudiantes rechazaron la ley longueira que privatiza las pesquerías y demandaron la defensa de los recursos naturales para financiar una educación gratuita, pública y de calidad. Bueno, acá nuestra pelea no es solo por la educación. Nuestra pelea tiene que ver con que hay unos pocos que se están privilegiando a costa de muchos. Y eso se expresa en educación, por cierto, cuando hay gente que pretende hacer de la educación un negocio, pero se expresa también cuando el gobierno le vende el litio a una empresa, su quimich, del yerno de Pinochet y del primo del ministro de vivienda. Se expresa también cuando los parlamentarios, aprobando una ley que ni siquiera ellos entendieron, le venden a siete familias los recursos marítimos de todos los chilenos. En la marcha también estuvo presente la Alianza por la Defensa del Mar, que une a estudiantes, pescadores, pueblos indígenas y ciudadanía organizada. La Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar expresa la unidad de los pescadores artesanales, los pueblos originarios y los estudiantes, tanto secundarios como universitarios. Y se expresa en esta manifestación por una educación de calidad y gratuita, así también por la defensa de los recursos naturales. Nuestra lucha conjunta está apuntando ahora a impedir la implementación de lo que es la ley longueira de expropiación de nuestros peces, la cual apunta hacia aumentar la concentración económica y traspasar las rentas que deberían ser parte de la educación pública a siete familias que concentran cuatro conglomerados industriales que ya controlan el 92% de nuestros recursos naturales. La actividad ocurre mientras el gobierno y el gran empresariado mantienen la concentración del poder económico y político y siguen despojando a los pueblos de Chile de los recursos naturales. Nosotros creemos que aquí la gran disputa tiene que ver con desconcentrar el poder político y el poder económico. Entonces, de alguna u otra forma, esto de apoyar la defensa del mar tiene que ver con eso. De nosotros poder, de alguna forma, democratizar los espacios de poder para que no seamos siempre los perjudicados en las leyes que se aprueban, que van totalmente en contra del esfuerzo que hacen los muchos trabajadores que explotan estos recursos, pero que todas las utilidades las van a concentrar una o dos empresas que son de una familia o dos familias, lo más, y que tienen muchas relaciones más con el poder político. Entonces, evidentemente que nosotros estamos en esa línea, esperamos que las múltiples organizaciones salgan a la calle y podamos generar una alternativa a este modelo que ya, después de décadas, ha demostrado que fracasó en términos de bienestar social. Ya es el bienestar de la gran mayoría y se ha encargado de favorecer los intereses de unos pocos, las 4.000 familias y nada más. En la manifestación, también se exigió a los senadores rechazar la ley longueira, pues perjudica a la ciudadanía y sigue favoreciendo a los industriales pesqueros. Nosotros hacemos un llamado a los senadores para que respalden a los trabajadores, a los pescadores, y rechacen todos aquellos artículos, y rechacen esta ley si es necesario que eso se ocurra, y es solicitado por las organizaciones de pescadores. Hemos llamado a los senadores a que actuemos con un poquito de coherencia, que no sigamos vendiendo nuestros recursos naturales que son de todos los chilenos, a las mismas familias de siempre. Acá si uno hace una cronología histórica, vemos que los privilegiados han sido siempre los mismos. Uno se da cuenta de cómo las familias se repiten, cómo la clase política y la clase empresarial es muy endogámica, y cómo nosotros tenemos la convicción de que hay que terminar de una vez por todas con eso. Así que ojalá los senadores tengan esa conciencia y no sigamos en esa misma lógica de aquí en adelante. ¡Máñitos arriba! ¡Máñitos arriba! ¡Máñitos arriba!